Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de ASMR, en el que espero que paséis un buen rato, os relajéis y sintáis muchas cosquillas. Esta noche tenemos una nueva sección superdivertida. Tengo un sobrino de 8 años, con el que paso muchísimo tiempo y de vez en cuando suelta alguna frase que alucino y me río muchísimo. Últimamente he estado apuntando las frases que dice, las que más me gustan. Para esta sección estamos en la primera edición de frases de mi sobrino. No os las vais a creer, son super buenas. Vamos a empezar con la primera. Yo lo llevo a la escuela y él lleva siempre una botella de agua en la mochila y un día se me olvidó ponérsela. Y estuvo toda la mañana en la escuela sin beber agua. Cuando fui a recogerlo, lo vi salir por la puerta y iba así, de una forma muy exagerada, que yo sabía que lo estaba haciendo a propósito. Y cuando llega a mí le digo, ¿qué te pasa? Y hace, y me dice, ¿ves eso? Le digo, yo no veo nada. Y dice, me sale arena de la boca porque tengo sed. Porque hoy se te ha olvidado ponerme el agua. Bueno, seguimos andando hasta llegar a un solar que hay al lado de la escuela. Y cuando pasamos por el lado de un montón de tierra, él vuelve a hacer, señalando al montón de tierra. Y me dice, ¿ves ese montón de tierra? Y yo le digo, sí. Y me contesta, pues ese montón de tierra son un montón de niños muertos que tenían sed y se han convertido en arena. Os lo prometo que me dijo eso. Me pasé días riéndome. Bueno, vamos a por otra frase. Otro día, estaba yo en mi cuarto, aquí, y escucho que me llama. Y era ya tarde, eran las once de la noche o por ahí. Salgo y le digo, ¿qué quieres? Y me dice, es que tengo miedo de dormir. Y le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué vas a tener miedo de dormir? Y me dice, es que tengo miedo de cerrar los ojos y que se me caigan para adentro. Esta fue de hace menos de una semana. Tengo miedo de cerrar los ojos y que se me caigan para adentro. Increíble cómo funciona la mente de los niños. La siguiente frase es muy cortita y muy rápida, pero me hizo mucha gracia. Estaba viendo los dibujos y yo me acerco y le digo, ¿qué estás viendo? Se da la vuelta, me mira a los ojos y me dice, es que es muy buena. Me hizo mucha risa esta. Me dice, si una rana salta hacia abajo, ¿a dónde se va? Es muy buena. Si una rana salta hacia abajo, ¿a dónde se va? Si una rana salta hacia abajo, ¿quién tiene miedo? Más información 1 población, ¿qué te van a meter? Episodio 2 población. Si una rana salta,, ¿esa la rana salta hacia abajo, ¿a dónde se va? Confio que las muestras, ¿por qué se va a atender? Paso en GEORGE activity. Una rana salta. Nef�autia 2 nombre es el amor más extentoso. Actualidad que tienes mucho antes. H diamonds cam Said妈妈妈 nuiga. Mi una rana salta parte, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y le digo, ¿por qué la del cerdo? Y me contesta, ¿por qué se parece a mi madre? Es buenísimo. La constelación del cerdo. ¿Por qué se parece a mi madre? No. 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 La siguiente a mí me hace menos gracia, pero no deja de ser buena. La siguiente a mí me hace menos gracia, pero no deja de ser buena. La siguiente a mí me contesta, y lo ve todo, y yo le digo, sí, lo ve todo. Y me mira, es que lo mejor de todo es que me dice las cosas mirándome a los ojos y me hace el doble de gracia. Me mira a los ojos y me dice, pues si Dios está en todas partes, y lo ve todo, también me ve hacer caca. Es que es muy bueno. 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 La próxima es de mis favoritas. Y vamos andando por la calle. Y se escuchó el afilador. No sé si por dónde vivís vosotros existirá, pero aquí hay un hombre que va con un pito por la calle tocando la flauta. Y dice el afilador, afilo cuchillo, tijeras, lo que sea, y entonces va afilando las cosas de la gente por la calle. Y para avisar a la gente, pues toca un pito. Y un día íbamos por la calle y se escuchó el pito del afilador. Y de repente me mira con una cara de ilusión. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Y me contesta que por ahí viene el flautista de Amelín. Es que es increíble esta frase. Es que es de mis favoritos. Por ahí viene el flautista de Amelín. Por aquí viene la canción de Amelín. Pero le esa fue también a la beeswamén. Por ahí viene la canción un pito de Amelín. ¡Gracias! Y ya la última frase Esta fue de la Navidad Él se va todas las Navidades en la Nochebuena a comer con la otra parte de la familia Y justo antes de irse Me dice ¿Me vas a echar de menos que hasta dentro de una semana no vuelvo? Y yo le digo Sí, claro que te voy a echar de menos Y me dice Para que no te olvides de mí Acuérdate De mis pedos Y del olor que echan Ocho años Espero que os haya gustado esta nueva sección A mí la verdad es que me encanta Me seguiré apuntando frases y en cuanto tenga unas 7 o 8 Haré otra parte Espero que os haya gustado el vídeo Lo hayáis disfrutado Os relajan los sonidos Os pongáis este vídeo de fondo Para dormir con una sonrisa Ahora toca dormir Dormir, dormir, dormir Dormir, dormir, dormir Vamos a dormir Siente el sonido En un lado Al otro lado Atrás Y adelante Y adelante Ahora te toca a ti Dejar un comentario Dejar un comentario Si te ha gustado Que yo lo leeré Y lo responderé En cuanto pueda Espero Que duermas Muy bien Adiós Un abrazo muy grande. Y hasta el próximo vídeo.